Estoy en la clínica Concevir, en su sede de San Isidro, sede principal, y me acompaña su director, el doctor Luis Noriega Osses, para responder a una pregunta, si me lo permite. No, encantadísimo, Yana, como todos los fines de semana, a tus órdenes. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo puede afectar una enfermedad de transmisión sexual a la fertilidad de un hombre y de una mujer? Bueno, yo creo que el tema habría que un poco que, digamos, ubicar la pregunta, ¿no? O sea, hay un fenómeno sociológico en el mundo que se llamó la liberación femenina, es decir, la igualdad del hombre, el acceso de la mujer a tener los mismos derechos que el hombre, y con justa razón. Yo creo que en el mundo actual vemos no solamente políticos, empresarios, bancarios, profesionales y personas de todo el ámbito del diario trajinar, hombres y mujeres tan exitosos en forma similar, y a veces las mujeres más responsables, muchas veces, ¿no? Pero bueno, este fenómeno trajo como consecuencia esa situación. Primero, la mujer tiene derecho al acceso completo. Y el otro tema que vino fue también a la libertad sexual. De alguna manera, el tema de la libertad sexual trajo, lamentablemente, en algunos casos, lo que llamamos el libertinaje. O sea, lamentablemente existe mucho cambio de parejas. O sea, una chica joven relativamente puede tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis parejas antes de casarse, lo cual de repente hace 20, 30, 40 años era pecado, y en el mundo actual yo no voy a juzgar nada, porque es parte del proceso evolutivo. Pero, ¿qué es lo que trajo esto como consecuencia? Al tener más número de parejas, la probabilidad de contagio de enfermedades sexuales se incrementa notablemente. Entonces, lógicamente, la mujer tiene una infección de transmisión sexual, porque es a través de la vida sexual, y hay que darle los tratamientos, pero esto trae como consecuencia infecciones. Estas infecciones traen cicatrices, y estas cicatrices traen obstrucción de trompas o problemas inflamatorios pélvicos. Entonces, de alguna u otra manera diríamos que este fenómeno social, que fue la libertad sexual, pero también terminó en un libertinaje, nos trae un mayor número de parejas sexuales en los jóvenes, que traen mayores infecciones que al final repercutan en una, digamos, problemas en la fertilidad que se afectan, básicamente. Indudablemente que la reproducción asistida de alguna manera trata de darle una alternativa o solución al problema. Ya es un problema social que se pueda corregir o anticipar abajo, como es, o sea, nosotros no vamos a promover la vida sexual, pero sí podemos decir, la vida sexual con preservativo, con condón, es la forma más limpia, transparente de protegerte. Ese es el mejor mensaje que podríamos dejar, ¿no? O sea, nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero sí, cuídense, no vamos a decir con este sí, con este no, este es limpio, este es sucio. No, con preservativo, con condón es la única forma de evitar este tipo de problemas de transmisión sexual. No voy a tratar el otro lado, si es correcto o incorrecto. Perfecto, doctor. Muy claro, como siempre, y espero que todos los jóvenes que estén en casa nos hayan estado escuchando. Muchas gracias. Muy encantadísimo y hasta el próximo fin de semana. Así será, doctor. Volvemos con más amigos.